Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias por esta instancia y por la participación. Mi nombre es Joaquín Jiménez, yo soy el director de las plataformas digitales del grupo DNA. Por plataformas digitales dentro del grupo DNA nosotros tenemos una plataforma para reclutamiento y selección, que es The Bonding. Otra plataforma que es para reubicación laboral, que se llama Genes. Y otra plataforma que es para estudios salariales, que se llama Show Media Money. Todos hacen parte del grupo DNA. Nosotros estamos aquí para hablar de FIP Cultural, Carrera y Calidad de Vida. Pero antes de empezar, me gustaría invitar también a Patrick, que se suma con nosotros, quien es el fundador del IPP, y que se va a presentar, está aquí con nosotros. Hola Patrick, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. Hola Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Puedes comentar un poco de tu carrera brevemente también? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy el socio y CEO de Leap, que es una empresa de transformación cultural que ayuda a las empresas y las personas a prosperar en momentos de cambio. Trabajamos principalmente con empresas de tecnología, empresas de alto crecimiento, high growth companies, como los llamamos. Yo llevo un par de años aquí en Chile, soy de origen belga. Y antes de venir a Chile, estuve más de 10 años trabajando en Silicon Valley, cerca de San Francisco, en startups. Y también un par de años en Google, donde estuve a cargo del equipo que creó y lanzó la marca Google Play. Hoy día estoy más que nada empujando al crecimiento de Leap y obviamente también trabajo como coach ejecutivo y hacemos coaching de ejecutivos y de equipos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos acá para hablar del PIB cultural, ¿verdad? Con las empresas y el beneficio que esto tiene para la carrera y la calidad de vida. Antes de empezar, comentarles un poco la estructura como nosotros organizamos esta presentación, ¿ok? Vamos a empezar un poco hablando de una parte más macro sobre las empresas, de dónde surgen los primeros estudios de cultura, ¿verdad? Cuál es la percepción que tienen las personas hoy sobre las empresas, ¿ok? Y qué es lo que están buscando. Y luego hacemos un doble clic a específicamente lo que es la parte de cultura de empresas. Esta presentación tiene, claro, una espina dorsal que lleva nuestro discurso. Sin embargo, Patrick, siéntete súper cómodo de siempre interrumpir y hablar sobre tu opinión en cualquiera de las instancias. Yo haré lo mismo. La idea acá es que nosotros tengamos más que nada una conversación encima de este tema. ¿Te parece? Súper. Vamos. Perfecto. Si es que pueden poner acá la presentación por interno. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, en este tema de PIB cultural, carrera y calidad de vida, yo básicamente en mi condición de director de las plataformas digitales específicamente, estamos hablando de la plataforma digital de The Bonding, que es justamente una plataforma donde nosotros ofrecemos una instancia a las empresas a poder publicar una vacante y encontrar personas que no solamente están perfectas para el cargo, sino que también aquellas personas que las preferencias profesionales tienen afinidad con lo que ofrece la empresa, que es justamente la cultura de la empresa, ¿ok? Pero dando un paso atrás, hablando de las empresas como un todo, creo que hay dos puntos claves que los mencionó Patrick, de hecho, cuando nosotros estábamos haciendo la presentación, que es justamente explicarles que la cultura de las empresas empezó a estudiarse hace relativamente poco tiempo, si es que nosotros contamos cuál es la historia del origen de las empresas, ¿ok? Hasta hace mucho tiempo atrás, en el origen de las empresas, las empresas eran un medio, ¿verdad? Para que las personas pudieran vender su mano de obra y eventualmente alimentarse. Entonces, un medio para un fin, efectivamente. Y no se puede empezar a hablar del tema de cultura de empresas sin hablar de dos cosas claves, ¿ya? Que un poco son el paraguas de la cual va a surgir la cultura de las empresas y justamente el ambiente laboral que eso va a proporcionar. Y uno es el propósito y los otros son los valores, ¿cierto, Patrick? Tú mencionabas que estos son dos factores claves dentro de lo que es la cultura de las empresas. Si quieres hablar un poco sobre lo que es el propósito, los valores, yo te puedo complementar también. Sí, por supuesto, Joaquín. Mira, o sea, el tema del propósito de empresa y valores es absolutamente imprescindible, ¿no? Y cada vez más, no solo por un tema de moda, sino que cada vez más lo que estamos viendo, y yo sé que ustedes ahí en DNA tienen mucha data sobre eso, es que la nueva generación de Gen Z y Millennials cada vez más están buscando ambientes de trabajo donde hay un propósito claro de empresa y un propósito que va más alineado a lo que ellos buscan fuera lo que era antiguamente un enfoque en cómo se evita ganancia rentabilidad, ¿no? Entonces, el tema del propósito es interesante porque cuando uno lee libros como, por ejemplo, Work Rules, que fue escrito por Laszlo Buck, que es el ex-VT de Talento y Capital en Google, él habla mucho de eso en su libro y yo lo viví cuando trabajé en Google. El tema del propósito es algo que inspira a las personas a unirse a ciertas empresas, a trabajar en ciertas culturas, los motiva a rendir muchas veces más que el 100% en su trabajo en el día a día, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, y también atrae talento, ¿no? Entonces, cuando una empresa tiene un propósito que va más allá, la gente queda bastante motivada con eso y eso ayuda a crear el cimiento de lo que es la cultura empresarial. Por ejemplo, en Google nuestro propósito era, y bueno, lo sigue siendo, es ayudar realmente a la gente a hacer que la información de todo el mundo sea universalmente útil y accesible para todos, ¿no? Eso es el propósito de Google como empresa. Si tú miras una empresa como Disney, por ejemplo, Disney el propósito es muy simple, es to make people happy, ¿no? Hacer que la gente sea feliz. Y suena muy simple cuando uno lo habla, pero cuando tenemos un propósito de empresa muy simple y potente y inspirador, eso impacta la cultura de la empresa y, como te decía, inspira a cierto tipo de personas a querer postular, ayuda a la retención de los empleados claves y, además, es bueno para las personas que trabajan a modo de clientes o partners. Exacto. Valores, obviamente, es la segunda parte de eso, ¿no? Valores es, obviamente, las creencias fundamentales que tiene la empresa, que sea, por ejemplo, una creencia de humildad, una creencia de resultados, una creencia de liderazgo, ¿no? Eso es, obviamente, también gran parte de la cultura, pero digamos que fluye, de cierta manera, del propósito de la empresa, que es responder la famosa pregunta why, ¿no? ¿Por qué existimos como empresa? ¿Cuál es nuestro por qué como empresa? Exactamente, sí, y en ese sentido, claro, yo inmediatamente pienso en el Golden Circle, ¿cierto? De Simon Sinek, cuando está hablando de why, justamente, que eventualmente de este propósito, como dices tú, el cimiento de la empresa y de ahí sale el qué es lo que creemos como empresa y sale lo que es la misión y la visión. Y ahí en la parte de valores, como pueden ver ustedes en pantalla también, en términos simples es como el trazado, el rayado de cancha, ¿no? Es nosotros vamos a implementar este propósito, pero de una cierta manera y de aquí para adentro y de aquí para afuera no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí entra lo que es la honestidad, por ejemplo, y otros valores que eventualmente rigen el comportamiento de la empresa, como dices tú. Entonces, perfecto. Ahora voy a pasar al próximo slide que es bastante interesante. Esto salió de una investigación que se hizo en 2018, específicamente, cuantitativamente se hizo de manera bastante representativa con los millennials, ¿ya? Y se les preguntó a ellos justamente cuál es la percepción que ellos tenían en relación a las empresas y dentro del contexto histórico, ¿verdad?, de las empresas, no se puede dejar de lado que eventualmente las empresas siguen siendo, ahora en mucho menos parte, pero siguen siendo el medio, ¿verdad?, por la cual tú vas a alimentarte eventualmente, ¿no?, a conseguir tu ingreso familiar. Entonces, sin embargo, antes era 100% eso. Hoy día el 67% de las personas tienen la percepción que las empresas siguen buscando su lucro, que es bastante, y está bien. Sin embargo, hoy día también el 40% se está fijando un poco en los comportamientos éticos, por ejemplo, de la empresa, y eso antes tendría a cero. Y ahora el 38% también de las personas busca, por ejemplo, otro tipo de valores, como mejorar la sociedad, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, esto es altamente relevante para la percepción que tienen las personas del trabajo, porque la relación entre los seres humanos y el trabajo era aún anteriormente y hoy empiezan con bastante representatividad a valer otros factores, como la parte del comportamiento ético y mejorar la sociedad. ¿Algún comentario en relación a eso, Joaquín? Mira, no, yo creo que lo resumiste bien, Joaquín. Yo creo que lo único que yo añadiría aquí es que en este estudio un factor bien importante también es la diferencia entre los miembros. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, perfecto, ni un problema. Bueno, entonces, en este sentido, como nosotros podemos recalcar acá, existen otros factores que empiezan a jugar ahí fuerte en lo que es la percepción de las personas y lo que las personas están buscando ahora en relación al trabajo. Luego, en el próximo slide, nosotros vemos un poco más que este mismo estudio identifica qué es lo que buscan los profesionales cuando miran la empresa en donde quieren trabajar. Entonces, cuando los profesionales están buscando un trabajo, ¿en qué ellos se fijan? Y, obviamente, sigue siendo un factor importante que el 60% sea un factor financiero, ¿ya? Nosotros podemos ver que la generación Millenials y otras generaciones también, cuando entran al mercado de trabajo, entran con una cierta deuda y con cuentas a pagar, así como todos nosotros. Y, por lo tanto, obviamente, el trabajo sigue siendo, ¿verdad? El fin, perdón, el medio, ¿verdad? Con lo cual nosotros vamos a vivir nuestra vida, eventualmente. Entonces, obviamente, es un factor bastante potente. Sin embargo, el 20% ahora está buscando también que la empresa se rija por ciertos parámetros más éticos, ¿ya? Y el 10% que mejore la sociedad, ¿ya? Lo que es más interesante de este estudio es el slide que viene a seguir, en realidad, ¿ya? Que es justamente también bajo el mismo prisma, ¿no? Que es qué es lo que están buscando los profesionales cuando ellos están expresando el mercado de trabajo. Algo que ha cambiado sustancialmente, que esto tiene un crecimiento exponencial versus otros estudios que se han hecho, es que los profesionales hoy en día, si bien están buscando en su 60% beneficios financieros para, obviamente, seguir pagando las cuentas de su casa y manteniendo a sus familias, lo que viene muy cerca es el 58% busca oportunidades de desarrollo, ¿ya? Esto antiguamente no era tan representativo, este número, ¿sí? Entonces, lo que las personas buscaban era una empresa que pudiera pagarles y efectivamente el desarrollo profesional dentro de la empresa era bastante estático. Hoy en día, el hecho de que este número sea un 58%, la verdad es que es muy, muy potente en relación a eso. Porque acá abre, se abre muchos servicios que las empresas y también nosotros desde consultores de recursos humanos que somos, podemos ofrecer justamente aquellos servicios que el profesional está buscando dentro de la empresa. O sea, los profesionales cuando entran a un trabajo, además del beneficio financiero, muy de cerca sigue la parte del desarrollo profesional. Las personas quieren entrar a una empresa para desarrollarse, desarrollarse en términos de habilidades duras, de habilidades blandas, de conocimiento, de certificaciones, de interacción cultural, de interacción con otras personas, de interacción con otras áreas. Y todo eso es lo que conlleva que este número sea tan alto, que es el número justamente de la oportunidad de desarrollo, ¿ya? Y que este desarrollo, además, no solamente sea un desarrollo enfocado en un área, sino que este desarrollo, o por un momento de tu vida profesional, sino que este desarrollo sea un desarrollo continuo, eso es lo que decía el estudio, que sea constantemente y no solamente al inicio de la carrera, sino que constantemente a lo largo de toda tu carrera y en cualquier posición en la que tú estés, independiente si es que es jerárquicamente más en la base de la pirámide o más alto. Eso es súper, súper potente en el estudio. Luego, ahí apareció Patrick, perfecto. Mira, estaba justamente comentando en cuán representativo es el número de aquellos profesionales que hoy día están buscando desarrollo profesional dentro de las empresas. Y cómo desde los recursos humanos las personas tienen, las empresas y también nosotros como consultores, ¿verdad? Dentro de lo que es el servicio al área de recursos humanos o a la industria. Nosotros tenemos que ofrecer justamente la instancia de que este desarrollo sea continuo y no solamente sea un desarrollo enfocado en el inicio de tu carrera, sino que sea en toda posición de tu carrera. A mí me encantaría que tú pudieras hablar sobre eso, ya que te dedicas también a eso, lo que tú has visto, ¿verdad? Dentro de tus clientes. Sí, es verdad, Joaquín, gracias. Y bueno, perdona a todo mundo por el fallo de conexión ahí. Bueno, ya no vamos a hablar más del tema. Creo que todos hemos sufrido con esto. Mira, es interesante el punto que comentabas, Joaquín, porque obviamente una cosa que uno ve especialmente con la nueva generación es que hay una hambre, una necesidad constante de estar aprendiendo, ¿no? Y haciendo muchas preguntas y obviamente leyendo mucho, viendo muchos videos, tomando cursos online. Entonces, digamos que es parte de esta nueva realidad que llevamos un tiempo viviendo en ello, que venía antes de la pandemia. Nosotros digamos que en el mundo de tecnología quizás se vive aún más, ¿no? Porque digamos que la gente trabaja con tecnología en el día a día. Yo, por ejemplo, todos los empleados en Libs son millennials, ¿no? Yo soy el viejo canoso, como siempre digo. Y la verdad es que es como parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, toda la gente que entra en Libs le damos coaching ejecutivo para cada persona porque sabemos que lo quieren y sabemos que lo necesitan y que lo valoran mucho. Además que vemos que su rendimiento sube exponencialmente porque se adaptan mucho más rápido. Pero también les damos capacitación, les damos cursos, les damos trainings de nuevas herramientas tecnológicas que utilizan como Asana o Slack o otras herramientas. Y la verdad es que es como un arma de doble filo, ¿no? Con la gente joven hoy día. Y ahí esa necesidad, esta inquietud, por ponerlo de una forma, de siempre estar aprendiendo cosas nuevas y querer experimentar con nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar. Si somos capaces de desarrollar programas en nuestras empresas que les da esta capacidad a la gente joven, yo creo que los vamos a motivar más, los vamos a retener mejor. Y además vamos a crear culturas donde ellos hablan de nuestra empresa y quieren traer a sus amigos a trabajar con nosotros, ¿no? Un buen ejemplo que es entretenido para la audiencia hoy día, Joaquín, es un programa que teníamos en Google que se llama El Proyecto de 20%. Y El Proyecto de 20% es un programa que existe en Google hace muchos años que básicamente permite que cualquier persona en la empresa puede dedicar hasta el 20% de su tiempo en otra área del negocio, ¿no? Cualquier producto, cualquier mercado en otro lado del mundo puede dedicar el 20% de su tiempo siempre y cuando obviamente está cumpliendo con lo que tiene que hacer, obviamente. Pero lo increíble de un programa así es que nutre exactamente lo que estabas comentando tú permite que esa gente aprenda, ¿no? Y que sale de su producto, su business unit, aprende nuevas cosas, de repente pueden traer este aprendizaje, este conocimiento de vuelta a su equipo, a su área de trabajo y obviamente la gente queda feliz, está aprendiendo cosas nuevas, está motivada, está viendo otro lado del negocio que no conocían y además probablemente no van a tener tanta necesidad de buscar este tipo de aprendizaje de fuera de la empresa, ¿no? Entonces, este lo llamamos Lifelong Learning, ¿no? Aprendizaje continuo es casi como una exigencia de la gente joven, ambiciosa y talentosa que tenemos hoy día y obviamente es algo que tenemos que estar al tanto. Perfecto, sí. Incluso esto tiene relación directa con el tercer punto que estamos mostrando aquí, que es que los profesionales hoy en día están buscando justamente ambientes laborales que sean positivos, ¿no? Entonces, este proyecto justamente del 20% es lo que atiende esa necesidad, un ambiente positivo. Y en este punto, tanto el 46% que nosotros estamos viendo acá, que es lo que están buscando también los profesionales, es flexibilidad. sea flexibilidad, por ejemplo, de horarios, sea flexibilidad geográfica en donde trabajar, por ejemplo, y ambientes de trabajo positivo ya son justamente componentes de lo que es al final la cultura empresarial, ¿verdad? Sí, y imagínate, Joaquín, que esta cifra era a fines de 2018. Imagínate la flexibilidad que la gente nos va a pedir ahora, después de seis meses de work from home, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, nosotros ahora en esta parte de la presentación ya vamos a hacer el doble clic justamente a lo que es tal vez más conectado al detalle del ambiente laboral, de cómo se vive o cómo se respira lo que es la cultura de empresa, ¿no? Y acá la invitación es la siguiente porque uno probablemente no sabe dónde buscar información sobre cuál es la cultura de cuál empresa si es que tú no sabes cuáles son tus preferencias profesionales, ¿ya? Y hay muchas cosas que se tienen que evaluar dentro de esta invitación. Tanto los valores como tu propósito, como tu misión dentro de este mundo, al final, ¿no? Tú vienes acá para construir, ¿qué? Y tratar de encajar si es que tu visión, ¿verdad? Y tu misión, tu propósito, conjunto, tus valores, y también tus preferencias profesionales, que puede ser algo tan tangible como la flexibilidad, como ser un ambiente positivo o no, donde muchas personas hablan, o un ambiente más introspectivo, por ejemplo, ¿qué es lo que tú estás buscando como profesional? Y entonces, en ese sentido, dentro de todos los estudios que nosotros hicimos a lo largo ya de los estudios que se han hecho por los últimos 30 años específicamente en lo que es la cultura de las empresas, lo que nosotros hicimos en The Bonding específicamente es tratar de, dentro de toda la literatura, tratar de evaluar cuáles son las áreas en las cuales se respira o se vive en el día a día, en la práctica, esta cultura de empresas. ¿Cómo nosotros podemos identificar, a través de las preferencias profesionales de un candidato, si esas preferencias profesionales eventualmente van a encajarse o tener PIC, como decimos nosotros, ¿verdad? Con el ambiente laboral que una empresa está proporcionando versus otra, ¿no? Y en ese sentido, nosotros identificamos que existían cuatro áreas claves, que un poco abarcan todo lo que es más relevante dentro de la cultura de las empresas. Y esas áreas son, obviamente, la cultura en sí, luego la parte de carrera, o sea, cuál es el tipo de carrera que están ofreciendo dentro de las empresas unas versus otras, ¿no? Luego la parte de liderazgo, que es súper, súper importante, y luego la parte de intereses variados, intereses como puede ser, por ejemplo, si es que las empresas hacen algo, por ejemplo, por las comunidades deportivas de los colaboradores, o si es que dan algún día feriado o algún bienes corto, por ejemplo, o incluso si es que dan también flexibilidad horario, ¿no? Y flexibilidad de trabajar geográficamente. Pero, básicamente, en ese sentido, dentro de lo que es la cultura de empresa, nosotros mapeamos estas cuatro cosas que son cosas tangibles, ¿no? Son áreas donde nosotros le podemos preguntar a un candidato específicamente cuáles son sus preferencias y la persona, a medida que vaya haciendo esta introspección, ¿verdad? Y reconociéndose qué es lo que quiere dentro del ambiente laboral. Idealmente, lo que tiene que hacer es tratar de buscar alguna empresa que tenga afinidad con estas preferencias profesionales que también pueden cambiar a lo largo de tu carrera, ¿ok? Pero, básicamente, cuando nosotros hablamos de cultura, nosotros hablamos del por qué es reconocida la empresa. Es reconocida porque recicla o cuenta el medio ambiente, o porque tiene equidad de género, o porque tiene tolerancia a la orientación sexual, por ejemplo, o por qué son reconocidas, ¿no? Porque son competitivos y agresivos comercialmente, o son más informales, por ejemplo. ¿Son reconocidos por qué dentro de la empresa? Y esa es la parte de cultura. Luego tenemos una parte de carrera, que básicamente nosotros preguntamos si es que el estilo de carrera o la carrera que están ofreciendo a los colaboradores, las empresas las están ofreciendo como algo, por ejemplo, que tiene una remuneración a lo mejor más baja que el mercado, sin embargo, llegando a metas, a ti te promocionan muy rápidamente dentro de la empresa, ¿ya? Y son más agresivos comercialmente en ese sentido, llegando a metas, yo te voy dando promociones, o son una empresa, por ejemplo, que paga promedio de mercado con muchos beneficios y la carrera es un poco más paulatina. ¿Qué tipo de carrera has estado ofreciendo tú? Porque lo peor que puedes hacer es contratar a una persona que eventualmente, después de tres o cuatro meses, vas a ver que no tiene afinidad o no tiene la carrera que esperaba dentro de la empresa y eso es lo peor que puede ocurrir dentro de una contratación, ¿verdad? Luego, la parte de los intereses que yo ya la mencioné y la parte del liderazgo que creo que tú, Patrick, puedes también comentar bastante, la parte de cuán cercano es el liderazgo a sus colaboradores. Por ejemplo, si es que desde Recursos Humanos existe alguna instancia en la cual los colaboradores pueden opinar sobre sus gestores o si es que de alguna manera los colaboradores pueden opinar sobre la decisión estratégica de la empresa. No sé si tú puedes comentar algo en relación a eso, por ejemplo, con la experiencia que tú tuviste en Google. Sí, mira, o sea, este tema es un tema primordial en la cultura de muchas empresas de tecnología, ¿no? Y es el tema de, por un lado, la transparencia y por otro lado, la confianza, ¿no? Entonces, digamos, eso es un tema que de repente nos cuesta más quizás en algunas culturas más tradicionales, en ciertas partes de Europa nos cuesta, yo siendo belga lo he visto, y obviamente en ciertas partes de Latinoamérica también nos cuesta más por la forma, la cultura que hemos llevado hasta ahora. La transparencia, obviamente, es primordial, ¿no? Y hoy día yo creo que existe más y más exigencia de parte de los colaboradores a realmente saber más qué es lo que está pasando en la empresa. En empresas de tecnología, digamos que quizás por ser, por un lado, más flat, más planas a nivel de hierarquía y organización, es más fácil que fluye la información, ¿no? Pero lo que vemos realmente con las nuevas generaciones hoy día es que les interesa más lo que está pasando en la empresa, lo que está haciendo en la empresa, entender el que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, y qué es lo que está pasando con los productos que lanzamos, los resultados de la empresa, entrar en un nuevo mercado, los desafíos legales o sociales que podemos tener como empresa. Entonces, yo creo que es una exigencia que estamos viendo cada vez más, pero por otro lado, vemos que cuando tenemos una cultura de transparencia donde la información fluye y la gente entiende por qué de repente la empresa hace lo que hace, puede ser que de repente la gente no esté de acuerdo. O sea, yo me acuerdo en Google muchas veces teníamos estas reuniones cada viernes que se llamaban Thank God It's Friday, ¿no? Gracias a Dios que es viernes y se hablaba Larry Page y Sergey hablaban de todo lo que estaba pasando en la empresa y se daba un micrófono tanto físico como virtual a cualquier persona en la empresa para preguntar o opinar. Y por un lado, esto puede ser asustador, porque obviamente tú puedes tener un joven de 25 años preguntando a un CEO por qué se lanzó este producto o por qué estamos en esta situación legal con otra empresa y hay que responderle. Pero por otro lado, yo te diré que en mi experiencia, por lo menos, cuando tenemos esta cultura de transparencia y la gente entiende por qué la empresa toma las decisiones que toma, puede no estar de acuerdo, pero por lo menos tiene la oportunidad de preguntar y tener una respuesta, se sienten escuchados y a partir de ahí lo que vemos, por ejemplo, en la pirámide de Lincione, ¿no? Que es una pirámide que capta cómo funcionan los equipos, escrito por Patrick Lincione, el famoso autor y consultor sobre equipos, dinámicas de equipo, es que eso ayuda a establecer lo que es la confianza de los equipos y la confianza de las personas en los líderes. Entonces, cuando mayor tienes transparencia, más confianza hay y cuando más confianza hay, menos estrés hay en la empresa, menos días de ausencia por licencia médica y más rendimiento tienes. Entonces, digamos que el liderazgo hoy día requiere ese nivel de transparencia, pero no es fácil y nos cuesta. Exacto. Perfecto. Y ahí tocaste en un punto que es crucial. A medida que las empresas van respondiendo sobre cuál es su cultura, el estilo de carrera, el liderazgo, los intereses, y también, por otro lado, los profesionales van respondiendo sobre cuáles son sus preferencias en relación a estos cuatro temas, nosotros nos damos cuenta y ahí en el próximo slide que existen empresas que tienen un porcentaje más disruptivas, o sea, que las hace ser más disruptivas en su manera de enfrentar las soluciones, los problemas, etc. Otras que están más tradicionales, ya, y son polos propuestos. Sin embargo, tú puedes tener, claro, un porcentaje bastante alto en disruptiva y bastante bajo en tradicionales, ¿verdad? Pero tienes algo de tradicional. Y nosotros dentro de lo que hicimos en The Ordney, lo que fue justamente de tratar cuál es el porcentaje que tu empresa tiene, o tú como persona, dentro de tus preferencias profesionales, tienes de disruptivo, o tiendes a lo tradicional en tu polo opuesto, ¿no? Y estos ejes de disruptivo y tradicional también están compuestos por otros dos ejes en la horizontal, que son cuán colaborativo eres tú como profesional o como empresa, ¿verdad? Y cuán comercial eres, ¿ok? En el otro polo. Es decir, cuán individualista puede ser, que es lo opuesto de colaborativo. Y en ese sentido, nosotros fuimos al psicoanálisis, ¿ya? Justamente para identificar que estos dos ejes eran justamente de donde salían los doce arquetipos de Jung, ¿verdad? Dentro de las personalidades de las personas. Y así como las personas tienen personalidades, un grupo de personas tiene una personalidad sumada, ¿no? Y al final, la cultura de una empresa no es nada más que la suma de las personalidades de las personas que componen esa empresa. Y las decisiones que se toman dentro de la empresa es justamente, depende del componente humano de las personas que componen esta empresa. Y eso es lo que más me gusta justamente de trabajar con cultura empresarial, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que tú me estabas comentando, que es la parte de, el valor de la transparencia, ¿verdad? Que se desniembra, digamos, del propósito, actualmente, que estábamos hablando al principio, hace con que este tipo de empresas sea más colaborativo, ¿verdad? Justamente el ejemplo que estabas mostrando tú. Donde se le pregunta abiertamente a cualquier persona que pueda opinar sobre cualquier cosa y de manera pública, incluso dentro de la empresa, ¿no? Y eso obviamente también hace con que algunas decisiones a lo mejor se puedan demorar un poco más si es que tú quieres ser colaborativo y democrático en ese sentido y preguntarle la opinión a todas las personas cuando tú vayas a tomar una decisión. O puede ser, puede ser un poco más comercial en ese sentido y tratar de tomar decisiones cada vez más rápidas sin preguntarle mucho la opinión a las personas. Lo que quería hablar acá es que no existe una cultura mejor que otra, sino que existen culturas de empresas y hay culturas de empresas que funcionan para un objetivo y otra cultura de empresas que funciona para otro objetivo. Sin embargo, acá creo que la invitación tanto a las empresas como a las personas es justamente identificar qué es lo que quieren, dónde quieren llegar y de qué manera quieren hacerlo, ¿sí? Porque puedes, no existe una cultura mejor que otra, sino que existe una cultura que es más eficiente para llevarte a un objetivo o a otro, ¿sí? Y con la calidad, obviamente, de una solución que puede ser diferente entre una y otra también. Y eso es súper importante entenderlo dentro de lo que es la cultura de las empresas. En el próximo slide, nosotros vamos a ver que empezamos a meternos un poco en el tema de un estudio que hicimos nosotros en The Ondine que me llamó mucho la atención. Porque nosotros al mapear a las personas y a las empresas, nosotros podemos identificar cuál es el grado de afinidad que existe entre las preferencias profesionales de los profesionales hoy en día y las empresas con las cuales ellos trabajan hoy en día, ¿ok? Y en ese sentido, estoy tratando acá de pasar el slide, pero no... Ahí está. A mí lo que me llamó la atención es que nosotros hicimos, nosotros tenemos dentro de nuestra base 44.000 empresas. O sea, yo ni siquiera sabía que existían tanto. Y solamente es entre en América Latina, ¿ok? De las 44.000 empresas, nosotros hicimos investigación con la mayoría de empresas de todas esas empresas. Ya estoy hablando de más de 22.000 usuarios respondieron a esta encuesta. Y lo que me llamó la atención es que la afinidad entre las preferencias profesionales y la cultura de la empresa, la afinidad promedio era solamente del 46%. Es decir, las preferencias profesionales de los candidatos en su mayoría no se encontraban dentro del ambiente laboral de la empresa en la que ellos estaban trabajando. ¿Se entiende? Y, guau, la verdad es que es un tremendo número porque justamente te indica que existe, por qué existe la tasa de rotación, ¿no? Dentro de las empresas. Hay personas que obviamente sus preferencias no se están encontrando. Y la mayor afinidad que se registró dentro de esta empresa, o sea, las personas que tenían más afinidad era de 70%, lo que sí es bastante alto, ¿ya? Pero el promedio era 46%. Entonces, imagínate la cantidad de personas que la afinidad podía llegar hasta 20%, o 15%, una cantidad enorme. No sé si tienes alguna impresión en relación a eso. Mira, no, 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 A mí me sorprende que sea tan alto, sinceramente, porque si uno ve de repente tasas de estudios hechos a nivel mundial por el Banco Mundial y otros, vemos que la tasa de gente descontenta con su trabajo alcanza niveles históricos del 80%. O sea, 80% de la gente encostado hace un par de años atrás decía no estoy contento con mi trabajo. Entonces, digamos que el impacto en la sociedad y el impacto en las empresas de tener gente insatisfecha, no contenta, algunos bastante enojados y con rabia, digamos que es terrible, es tóxico para la cultura de la empresa, impacta los resultados, impacta el moral de los equipos, impacta la innovación. Todas las cosas que estamos hablando hoy día son impactadas cuando la gente obviamente no está feliz. Entonces, yo creo que tenemos nuevamente que tener ojo en eso porque un síntoma muy peligroso que estamos viendo durante la pandemia y yo lo veo en nuestro negocio todos los días es cuando hablamos con CEOs en Chile, todo el mundo me dice siento que mi organización está más eficiente y rindiendo más. Que por un lado es bueno, ¿no? Tenemos mucha más eficiencia cuando estamos trabajando de casa porque no tenemos nada que hacer fuera a trabajar, pero el peligro es obviamente que no hay un, si tú saldieras y hicieras un estudio de clima hoy día a nivel Chile, ¿no? Y es algo que estamos trabajando desde ahora, yo creo que una cosa que te vas a empezar a dar cuenta es, ok, pero ¿a qué coste estamos obteniendo este aumento de productividad? Porque yo veo que la gente está agotada, quemada, ¿no? Entonces, llega algún momento donde esa productividad va a empezar a, no a subir y a bajar progresivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí porque la gente está con mucha presión trabajando desde casa, la gente tiene los niños encima, muchas personas cuando no están haciendo lo de por ciento financieros y lo único que saben es que están trabajando desde las siete de la mañana hasta las siete, ocho de la noche o más. Entonces, claro, esto es lo que me estás diciendo no me sorprende, pero yo creo que, por ejemplo, yo entrevisté a la directora de recursos humanos de Mercado Libre hace un par de semanas atrás en mi webinar y ella también lo decía, en el caso de Mercado Libre y varias empresas ya más modernas en sus prácticas de recursos humanos están midiendo y haciendo pulsos sobre el bienestar de los equipos cada semana para saber cómo la gente está midiendo cada semana. Entonces, siempre digo, el tema de recursos humanos y el bienestar laboral es como cualquier cosa en la empresa, tiene un KPI y se puede medir, pero la responsabilidad es de los directorios y las empresas a empezar a medir estas cosas, estar conscientes de dónde están e impulsar los programas y los equipos para mejorarlos. Si no, es difícil mejorar, ¿no? Exactamente. Sí, es una excelente acotación. Incluso el 15% de las personas como estamos mostrando acá, el 15% de permanencia, perdón, los millennials mencionan que solamente el 15% se quedaría más de 5 años dentro de la empresa y creo que esto tiene relación directa con justamente lo que está hablando ahora. De hecho, el próximo slide que vamos a mostrar, exacto, el próximo slide habla sobre cuáles son los beneficios, ¿verdad? De tener, donde, que tú tengas las preferencias profesionales y las puedas encontrar esas preferencias dentro del ambiente laboral, que es un poco lo que tú ya vienes diciendo a lo largo de toda la presentación, ¿verdad? Vas a tener una mejor en desempeño que en realidad es una mejor en desempeño porque es la, la consecuencia de felicidad, de un sentido de permanencia dentro de la, dentro de la empresa, ¿verdad? De productividad, de compromiso, es decir, acá nosotros estamos hablando que la cantidad de beneficios que existen cuando tú encuentras una, un ambiente laboral y un equipo de trabajo que justamente tiene afinidad con lo que tú estás buscando profesionalmente, ahí solo se encuentran beneficios, sin embargo, claro, trabajando desde casa eso se pierde, ¿no? Y justamente ahí la invitación está a medir lo que es el clima organizacional dentro de las empresas y eso sí o sí un factor muy importante ahora que la vida se está empezando a retomar y que después de la pandemia se están empezando a abrir un poco más los mercados, justamente medir eso y tener cuidado con todo eso porque los beneficios para cuando tú tienes un buen fit cultural con tus colaboradores y viceversa, ¿no? Cuando tú como colaborador tienes un fit cultural dentro del ambiente laboral los beneficios son increíbles, ¿no? Además te lo llevas para el lado personal, ¿no? Así que estás feliz en tu trabajo, estás feliz en tu casa, estás feliz con tus amigos, estás feliz en la calle en el fin de semana, entonces esto es algo que solamente entra en un círculo virtuoso, ¿verdad? De beneficios, efectivamente. Nosotros, bueno, ya estamos terminando acá la presentación y veo que nos están llegando algunas preguntas que ya las vamos a contestar ahora en este minuto, pero antes de eso solo mencionarles que creo que la pregunta que queda es para las personas que nos están escuchando, bueno, ¿dónde yo puedo medir mis preferencias profesionales donde yo puedo responder estas preguntas y medir si es que estoy peleando mi empresa o si es que tengo afinidad con mi misma empresa o dónde están las empresas donde yo tengo afinidad cultural? pueden entrar acá en The Bonding y registrarse como usuarios que es completamente gratis y justamente ahí es donde ustedes van a poder responder las preguntas sobre sus preferencias profesionales y encontrar aquellas empresas o la lista de empresas que tienen afinidad con lo que ustedes están buscando hoy en día. Voy a leer una pregunta aquí tenemos una pregunta tenemos en realidad una pregunta hecha tres veces voy a leerla de Emilce acá pero realmente insisto en que la respondemos la más importante hasta ahora ¿cómo puedes responder en una entrevista si has tenido una permanencia de pocos meses en una empresa y puesto debido al que no estabas de acuerdo con sus prácticas o no hizo fin cultural? bueno si es que me permites ahí después te pasa el micrófono yo como reclutador ¿no? soy parte de una empresa de reclutamiento y selección la verdad es que para responder esta pregunta dentro de una entrevista mi posición es que seas completamente transparente está súper bien que tú puedas responder la pregunta diciendo mira me di cuenta y solo después y dentro de la empresa que las prácticas que ellas tenían no tenían afinidad con lo que yo sigo con mis valores con mis propósitos obviamente lo que sí te tienes que defender digamos dentro de la pregunta es tener algún ejemplo tangible de lo que ocurrió para que justamente tú puedas decir cuáles son tus valores ¿verdad? y de qué manera la práctica o lo que tú viste dentro de la empresa no es sustantivo solamente para darte un poco de respaldo y de argumento en relación a lo que tocabas decir pero esa sería mi opinión no sé qué opinas tú Patrick no, mira yo estoy de acuerdo contigo Joaquín y no tengo mucho más que añadir yo creo que ser honesto y transparente la gente se equivoca o sea yo mismo hice este error hace un par de años atrás entré en un startup que me encantaba y me pasó lo mismo la cultura no era realmente para mí y estuve casi un año ahí y nos dimos cuenta mutuamente que no era el mejor lugar y decidí irme entonces yo creo que es mejor ser honesto apuntar a ejemplos tangibles ser muy transparente de cuáles son tus valores y qué es lo que es importante para ti eso dicho yo creo que tanto empleados colaboradores y empresas tenemos que hacer yo creo que hay una gran oportunidad para mejorar el proceso de entrevistas para que quede claro de ambos lados cuáles son los valores importantes de la empresa y cuáles son los valores que son importantes para la persona buscando trabajo y tener esta conversación durante el proceso de selección porque ahí nos ahorramos mucho y te puedo decir que en Lee por ejemplo a pesar de ser un startup nosotros tenemos una serie de preguntas en nuestro proceso de entrevista solo orientado a evaluar si el candidato encaja con nuestros valores o sea casi para nosotros que la parte de habilidades es menos importante que el fit cultural porque sabemos si la persona es buena a pesar que no sepa algunas cosas se lo va a currar y va a aprender a hacer preguntas y trabajar mucho pero si no tiene los valores eso ya es mucho más difícil porque eso no se puede enseñar es muy difícil que una persona de repente pasa de un día a ser un vendedor arrogante a ser un vendedor humilde o sea si con coaching si se puede moderar pero pero eso cuesta y vas a estar haciendo coaching durante 6 meses a 12 meses para ver si es que la persona es capaz de cambiar perfecto y mira que bueno que tú dijiste eso porque acá tenemos una persona que nos está preguntando en sentido contrario tú estás mencionando que ustedes tienen preguntas para el candidato para ver si es que se encaja con la cultura de ustedes y la pregunta es ¿cuáles son las preguntas que el candidato debe hacer en una entrevista de trabajo para identificar cuál es la cultura real de la empresa? ¿me puedes imaginar en relación a eso? Mira este yo creo es muy difícil para que un candidato se entere de verdad ¿no? yo creo que lo mejor si quieres enterarte de verdad de cómo opera una empresa y sus valores es hablar con gente que trabajó ahí y ya no trabaja ahí hablar con gente de la empresa es difícil o sea yo igual mira me tocó hablar con alguien de recursos humanos el otro día una gran empresa conocida acá en Chile que me contó historias de terror de su cultura y me chocó mucho escucharlo a esta persona en recursos humanos decirme eso de su empresa pero lo decía como que no sé qué hacer somos así ¿qué hacemos? pero yo creo que lo mejor si realmente quieres entender la cultura de empresa es preguntar gente que trabajó ahí entrar en LinkedIn hacer una búsqueda ver dónde o sea se pueden hacer estos filtros en LinkedIn muy fácilmente de trabajos pasados gente que trabajó antes en esa empresa y mira conectarlos directamente y ser honesto y decir ¿sabes qué? estoy en un proceso de selección me encanta esa empresa la verdad es que tengo un buen feeling o no me gustaría saber cómo fue tu experiencia y te apuesto que si lo haces de forma genuina con 10 personas vas a tener 3 o 4 que te van a contestar y te van a decir cuál fue su experiencia y bueno ahí tienes que como decimos en Estados Unidos roll the dice lanzar los dados y ver cómo te vas y es que decides seguir adelante exacto de hecho yo solo a complementar ahí 100% de acuerdo contigo de hecho nosotros en The Bonding lo que tenemos es justamente una instancia si tú vas a The Bonding y entras a buscar empresas tú vas a una company page la company page es justamente una ventana ¿ok? de personas que han trabajado en la empresa y que dejaron sus opiniones de la empresa que pueden incluso que están trabajando dentro de la empresa pueden estar trabajando dentro o pueden ser ex funcionarios de la empresa y que dentro de la plataforma de The Bonding dejaron su registro sobre alguna empresa en específico y la evaluaron de 1 a 5 estrellas en relación en relación a la cultura en relación a salarios en relación a bueno a todos los componentes que nosotros estuvimos hablando acá entonces hay una invitación ahí para que si es que tú quieres saber cuál es la cultura de la empresa puedes entrar a The Bonding a buscar empresas y buscar si es que existe la company page que como te digo ya se creó por usuarios de la empresa ¿no? por funcionarios de la misma empresa eso por un lado y por otro lado lo que es súper interesante es que cuando tú te registras en The Bonding el hecho de que hagas fit cultural con la empresa o no depende justamente de las otras miles de respuestas de los colaboradores en relación a la empresa es decir la cultura que está registrada la cultura de empresas que está registrada dentro de la plataforma es alimentada diariamente por los funcionarios o ex funcionarios de la misma empresa que respondieron las preguntas de cultura sobre la empresa entonces ahí está tu respuesta sobre cuál es la cultura real de la empresa nosotros cuando le ofrecemos nuestros servicios a la empresa ahora a la parte de recursos humanos nosotros le decimos ok respondan ustedes qué es lo que ustedes creen que es la cultura de la empresa ¿verdad? y nos responden todas las preguntas y nosotros lo comparamos con la opinión de los funcionarios o de los ex funcionarios que ya han respondido a las preguntas de esta empresa y nosotros vemos dónde están las brechas ¿no? dónde están las distancias en relación a las respuestas de tanto de los colaboradores en contraposición digamos a la respuesta de la el directorio de la empresa o el área de recursos humanos entonces la invitación está ahí entre en la plataforma porque esa es la cultura real de verdad la respondieron personas de los colaboradores cuando existe la empresa ¿no? y creo que a método de finalizar acá tanto Patrick como yo somos somos apasionados en la parte de cultura empresa ¿no? y no podíamos dejar de irnos sin esta famosa frase de Peter Drucker que habla sobre cómo la cultura se come la estrategia al desayuno ¿no? o strategy perdón culture eats strategy for breakfast ¿no? que lo hizo tan famoso dentro de otras cosas pero básicamente ¿por qué te preocupas tanto sobre la estrategia de una empresa si es que tú estás diseñando esa estrategia con personas que no tienen afinidad con lo que tú vas a ir a buscar con tu propósito o no tienen afinidad entre ellos culturalmente ¿qué tipo de estrategia se va a diseñar si es que tú tienes un equipo de trabajo que no tiene afinidad digamos entre ellos entonces por eso es tan importante esta frase y ahí es un poco lo que mencionabas tú Patrick ¿no? cuando ustedes están contratando para la empresa es en inglés first who then what primero queremos una persona que tenga afinidad con nosotros o sea la estructura viene primero y después ¿qué es lo que va a hacer dentro de la empresa? bueno ahí vemos dónde lo vamos a encajar dependiendo del expertise me imagino que es algo en ese sentido sí totalmente de acuerdo mira yo creo que también vivimos en un mundo de cambio constante como hemos visto el último año ¿sabes? entre crisis social y pandemia y todo y entre todos los cambios tecnológicos como empresas tenemos que adaptarnos a un mundo con una aceleración de cambios entonces digamos que la metodología antigua de hacer mucha planificación y planes financieros a cinco años y todo mira yo no digo que no valga pero es cada vez menos importante lo que es particularmente para ciertos sectores como lo es tecnología y banca y otros servicios donde realmente hay mucho cambio de tecnología entonces yo creo que mira es difícil equivocarse invirtiendo en cultura ¿sabes? y hay mucha gente que dirá ah pero es que no sé cómo medirlo y la verdad es que se puede medir fácilmente ¿sabes? o sea en los negocios bueno tenemos las ventas obviamente por un lado y luego tenemos el NPS ¿no? el Net Promoter Score que nos dice si un consumidor o un cliente está dispuesto a recomendar nuestro producto y servicio pues en el mundo de recursos humanos tenemos EPS ¿no? Employee Promoter Score ¿no? podemos medir una o dos veces al año qué porcentaje de nuestros empleados recomendaría nuestro lugar de trabajo como un lugar sano e interesante para trabajar a sus seres queridos a sus amigos y obviamente cuando empezamos a medir eso ponemos el benchmark y ya podemos medir eso como un KPI clave de la empresa a futuro empieza con una medición ¿no? y obviamente mira no lo niego que la primer medición puede ser asustador ¿no? es como de repente vamos al doctor después de dos años de no hacer ningún de no estar en un gimnasio no nos va a gustar lo que nos dice el médico está bien pero por lo menos sabemos cuál es el punto de partida y para ahí solo nos podemos mejorar así que hay que hacer la medición ver el doctor y despegar perfecto bueno muchas gracias Patrick por participar de esta ruta laboral gracias también a las personas que están por detrás de la organización de todo esto gracias a las personas que están participando obviamente también de esta ruta laboral y cualquier cosa bueno ahí están nuestros contactos tanto de Patrick como el mío agradecerle una vez más y nos vemos en la próxima entonces gracias por la invitación Joaquín